ya hola a todos amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal soy nixon y estamos otra vez en el siguiente episodio de stalker carlos prive complete y me van a perdonar porque voy a tener que irme de aquí básicamente porque les he jodido un poco el final del juego el final del juego joder el final de la misión de oasis perdón ya que tras grabar y colgar el otro vídeo un amigo un colega me escribió y me dijo nixon burro esa no es la entrada de oasis y me dijo una localización y dije uy pues tiene razón no lo recordaba ya sé dónde está la entrada de oasis y también acabo de recordar que es muy jodida muy pesada así que vámonos de aquí porque no es aquí la entrada de oasis la entrada para el oasis está al otro lado casi a ver si no recuerdo a ver aquí están los científicos sí creo que era por aquí verdad no aquí 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 donde está la entrada de los científicos me acabo de ir a troya cuando podía haber ido joder al revés del pepino que soy madre mía vamos para allá pues sí señores ahí es donde estaba la entrada del oasis no lo recordaba recupero un poco de energía vamos rata 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 aquí dentro exactamente aquí ya se está escuchando las putas ratas es aquí y aviso de ella que nos vamos a encontrar mutantes y ratas es casi se puede decir lo único que vamos a encontrar ya me acabo de irradiar otra vez bueno comience el tiroteo bueno comience el tiroteo aunque para allá que tengo silenciador que no ha servido para nada ahí viene la rata joder le da un headshot y sigue en vivo al menos si este estampa cabrón lo huevo jodete bueno y ahora creo que ahora mismo vienen las ratas a ver si hay algo interesante putas ratas vamos a quitar munición descarga tío porque le da esos hamacucos al juego justo cuando estoy pues esto las ratas son infinitas así que recomiendo no perder mucho tiempo con ellas solo matar las indispensables joder que susto me ha dado y aquí van un poco locas así a los suicidas siguiendo un patrón como las odio en serio precisamente eso son como putos gremlin enanos bueno a ver ahora había que encontrar era un sitio donde podíamos subir vale aquí no hay nada y aquí está lo que digo se están oyendo otra vez más after estos hijos de puta te están echando una siesta vale en uno de estos conductos no se podía subir puta para la hemorragia pero hostia venga a esto me refiero todavía hay más este está cuando está cerrado este está abierto F5 porque yo lo valgo vale este es el la entrada lo va así vale a ver si me acuerdo como había que hacerlo creo que si era una chorrada supina a ver había que pasar por uno de los pilares pero ahí hay visto algo ahí pero no sé si era una sombra de un pájaro o qué había que seguir un orden me parece ahora volvemos y esto es otra vez volvemos a empezar exacto este está bien me parece que era que había que pasar por donde estaba el destello pasamos por aquí pero ahora el siguiente es el que no me acuerdo a ver si es el del árbol pasamos por aquí pasamos por aquí y ahora simplemente era esto creo que era repetir y repetir y repetir vale acerté con otro creo a ver he acertado con ese con este no así que ahora es ensayo y error ahora hay que probar por cada uno de los pilares así que esto puede llevar un rato si no me meto las botras hay soluciones hay guías por internet ya lo sé y si las seguimos con este tiquiruli pero no paso a ver ya fui por aquí no fui por el árbol vamos a entrar por aquí por el centro vamos a entrar aquí por la chatarra esta y por aquí aunque no sé si hay requisitos indispensables que hay que pasar otra vez por nuevamente por los mismos ah mira acerté otras vale acerté este este ya ha pasado por aquí es que tendría que haber seguido mejor la a ver ya pasó por aquí creo por el árbol si pasé por aquí en el centro vamos a pasar por aquí sería por aquí sería por aquí solo me faltaría la segunda parte de los pilares mira ah lo encontré ya pasé vale voy a recuperar vida porque que diga energía porque porque aquí hay perritos super guays y yo lo que siempre he hecho es pasar es pasar de ellos voy directamente a coger esto y a subir que aquí está la escalera así que deseenme suerte vámonos adiós ahí se quedan pringados así pues se acabó hemos descubierto así ya no hace falta que vuelva más por ahí esos perros se pueden ir a la puta mierda pues ya está señores tenemos el artefacto de basis hemos encontrado que joder miren todo lo que da lo único problema es que da radiación pero lo puedo hasta llevar ya mientras dure la protección radiológica así que esto ya es a cargo de cada uno si alguien quiere quedarse con el artefacto para siempre pues tenemos miren todo lo que tiene curación de vida recuperación de energía eliminación de hambre y restaurar salud es un pedazo artefacto pero nada yo prefiero terminar la misión darse a los científicos muchos zombies como siempre vuelvo a repetir señores que cuando instalan este Call of Pripyat Complete les da siempre la opción de que quieren que pase cuando pase la emisión que se conviertan en zombies los que se quedan fuera que mueran inmediatamente que mueran después de la emisión hay unas cuantas opciones hay un aliado que está disparando algo he visto que un cadáver y no se si va a ser de joder vale ya se que se lo han cargado un cochino marino si algún día matarás algo así que venga le voy a dar artefacto a los científicos yo no le voy a dar uso aunque es muy bueno más que nada porque todavía no tengo una protección radiactiva muy eficaz al 100% es un zombie muerto esta gente está ocupada ah no este es de antes si no me acordaba aquí tenemos de libertad siendo guardia libertad se encarga del munker todavía creo que no me llevo mal con lo que debe eso es muy bueno 7000 y la misión muchos se quedaran con el artefacto pero he dicho que yo en otros stalkers si usaba muchísimos artefactos algunos dirán que dan una ventaja muy 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 enorme y muy grande pero yo hace tiempo que ya la verdad los artefactos al menos en calospripia no soy muy de utilizarlos vamos a hacer las misiones de los escáneres ya por dios estoy sobrecargado lo sé pero ahora mismo voy a tener que gastar muchísima munición así que vamos a dar un F5 aquí muy bonito vale la misión de las anomalías oh no me alías espera aquí hay cosas aquí escondite bueno vale vamos a la primera ¿no? en el aparcamiento vamos para allá let's go una fina lluvia cae no puedo ir tampoco tan rápido porque estoy muy sobrecargado vamos a gastar un poco de las drogas que tengo las drogas son buenas hay un zombie ahí oh el suicida vamos a echarle una manita la bala se debía la bala se debía quita en medio eso es yo mato y tú saqueas hijo de puta rata una mierda guardo el arma aléjate de encima que te ayudo cabrón os agradezco bueno joder otro zombie ahí nunca he echado de menos una mina de larga distancia salvo ahora para mí que se podía modificar que era un arma que se podía modificar en su momento pero si tiene cositas que se pueden vender estoy a lo comerciante total estoy nadando el dinero tío bueno vamos a hacer un F5 aquí de lo bonito encima la puta lluvia no me está dejando ver muy bien es real no hace falta que ponga él vale chupado bueno una menos una menos sé que tengo mucha radiación pero quiero joder quiero salir vamos una menos ya no estoy ya no estoy tan sobrecargado ya tenemos uno de los escáneres faltan otros joder aquí ah la del lago y los pilares dios jodidamente odiosa jodidamente odiosa dar saltito por unos pilares y como te caigas te irradias en un pozo de radiación voy a usar muchísimo del F5 pero es que si no no voy a acabarla nunca dios que pesadez que misión más dios como la odio en serio ya sé bastante que no me como una misión así que por favor que no toque ahora bueno cuidado aquí porque creo que había un asentamiento con bandidos si no recuerdo mal o eso era otro stalker o era este y creo que fue una misión era con los bandidos eso a veces hay mutantes también cuidado aquí bueno ahí está pero lo prefiero siempre hay mutantes aquí así que lo que voy a hacer es disfrutar limpiarlo de putas que se quedan ahí hechas aquí arriba también había una misión pero ah espera un momento espera un momento que aquí hay otra cosa interesante que acabo de recordar herramientas para los técnicos herramientas para los técnicos pero también había que tener cuidado aquí joder mira que antes estuve aquí hace un par de vídeos más atrás me acabo de acordar que aquí había herramientas sí, sí, sí creo que no me equivoco o si me equivoco creo que sí me equivoco si no era aquí era en otro lado era un mapa era un mapa muy parecido o era por el otro lado o por abajo parece que sí creo que era por el sobrecarga hola hola bichos se ha meto un granadazo se está esquirechando mucho que saben cuál es el problema ahora mismo es que si dejo los cadáveres aquí va a traer a otros vale parece que he hecho un guardado distraño bueno esto es donde tengo que colocar la la cosita hay artefactos para coger dentro del agua me parece que es pero como caigas ahí pues te vas envenenando con radiación creo que es o no sé lo que es lo que hay ahí y hay que ir saltando pues como pueden ver empezar por aquí y hay que seguir el camino a ver aquí oh vale Nixon cállate pero claro si me interesa el artefacto está al fondo de todo en esa plataforma grande del fondo y tengo que hacer todo eso de dar saltitos y llegar intenta llegar ahí que delipollas hoy que acabo de pegarme una parrafada super de tengo que ir ahí dios mío tal y configurar el escáner justo delante ¿sabes? lo que es la puta memoria oh pandibitos paso paso pero creo que en cualquier momento le voy a dar un poco por fulete porque me cansa tener que ir ya a estar evitando zonas por enemigos está aquí bien lo escondite sí señor y me parece que hasta creo que es lo que tenía dentro efectivamente G3 A3 uno de los mejores fusiles del juego también voy a guardarlo aunque creo que el problema es que era muy poco modificable configurable pero voy a llevármelo y me encanta la USP también pero teniendo ya la Six Sour vale el personaje se pone esa chorrada siempre con el arma bueno lo de las herramientas era allá arriba así que tengo que subir con el sol de peso que llevo aquí había mutantes creo así que hay que tener cuidado un hermoso F5 que se lleva no acercarse al camión porque nos irradiamos siempre que he jugado aquí hay como tanto siempre estoy oyendo que parece que alguno creo que ha caído dentro de las anomalías de aquí me parece que sí se está electrocutando bueno aquí hay artefactos y como ya he dicho herramientas así que vamos a dar un F5 muy hermoso aquí efectivamente mira los están aquí dentro tío como coño han entrado si es que aquí nunca entran no recuerdo me parece que eran el como se llama el Stalker el Clear Sky creo que era tenían como la teoría de que las anomalías se formaban las anomalías los artefactos se formaban cuando entraba algo en una anomalía me muero me cago atascado en la tubería me cago atascado en la tubería pero gracias al hermoso F5 P0 volvemos otra vez a matar a estos tíos hola tres seguidos sacamos nuestro escáner creo que aquí había una exacta ahí se que justo delante tengo una y aquí hay otra ya desapareció ya desapareció voy a ir por aquí parece que sí parece que sí mío oh bien voy a dar un F sin caso ahora aquí los antológicos vale cuidado que aquí estos han muerto por las anomalías no recuerdo como en el primer stall que las plantitas estas la anomalía esta de la planta no hacía daño creo que fue porque al final se quedaron se quedó algo el código atrás o algo así creo que ya lo he dicho un par de veces que el stalker 1 tenía un montón de cosas que los otros de las sagas stalker han puesto porque en su momento míralas aquí herramientas iguales son las de las de las de las de precisión no sé si son de las últimas hola vale ya sé yo tengo un sobrepeso que te cagas pero me he llevado un artefacto herramientas mira tiene recuperación de energía pero da 1 de radiación y el problema es que mi protección de radiación es muy baja muy muy baja con este traje y como me la ponga voy a estar irradiado cada 2x3 y paso me vendría bien ahora por el sobrepeso pero pero no puedo así que aquí puedo decidir ahora si coger el artefacto el problema es que con el sobrepeso puede ser un poco problemático pasar de él completamente el mandido me ha visto me está viendo o sea que voy a hacer como creo que también es un artefacto que necesito hostia quimera hostia que lo voy a hacer a ver si la puedo llevar al control bandido a la puta y ahora me dispara a mi gilipollas que hay una quimera joder y encima con con sobrepeso y todo rápido rápido ¿qué coño? putos gilipollas ¿por qué me disparan a mi si hay una quimera? uff 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 ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí hostia rápido me va a saltar en la cara joder 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 oh espera 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 uye a la puta mira que huye que huye joder por el final lo que me ha dado sobrepeso era la granada también mira como está la cara los bandidos están ahí intentando stalkearme tirando spameando granadas pero lo que voy a hacer es que lo hagan que sí que venga te spameen granadas ahí porque con suerte venga donde están disparando con suerte pueden que le den a la quimera ya viene por ahí así que lo que voy a hacer es descargar rápidamente con suerte con suerte con suerte le van a dar a la quimera venga 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 a ver si no joder bajó la hija de puta hubiera estado bien que el spameo de granadas se hubiera cargado hubiera llevado la quimera contra estos tiempos pues nada voy a hacer un F sin caso aquí encargarme primero de estos pesados cabrones si es que los veo está corredeando por allí nervioso bueno a lo mejor han visto la quimera oye pues eso está bien vayan a explorar vayan a explorar venga oh si 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 a lo mejor va a salir bien la cosa va a salir bien la cosa aquí se me ve la quimera joder están disparando la quimera creo jaja funcionó gane quien gane mejor para mi la quimera para mi no 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 Gracias.